¿Que no es Daddy? Bienvenidos otra vez a mi canal La canal está con amigasłośćy y bienvenidos a una nueva vídeo reseña Perdié un poco la voz me estoy recuperando un resfrío Terminé con el estómago y con el resfrío me estoy recuperando Así que... Bueno Pero les traigo nuevamente una reseña Esta vez, nuevamente del gris adverso Pero esta vez la biología Ya hay en el canal la trilogía del Grishaverso, si puedo la dejo acá abajo en la descripción, pero bueno, terminé hace poco de leer Reino de Ladrones que era la segunda parte de la biología así que, aquí tenemos seis de cuervos que es el primero y el segundo que es Reino de Ladrones, en España creo que salió ahora El Rey Marcado, que es la historia de Nicolai y creo que también salió uno que se llama Lenguaje de las Pinas, que es un guío de historias cortas, pero bueno, esta es la biología del Grishaverso que sinceramente me gustó, creo que me gustó más que la trilogía original. A ver, yo supongo que, porque aquí había no tanta magia Grisha, en la trilogía Grisha había más magia Grisha y acá no lo hay tanto, es más bien como si fuera una mezcla de la gran estafa o Brigada A, Team A, como lo saben, Misión Imposible, Rescate Imposible, y cada uno tiene como sus destrezas y habilidades. Es un poco va de, de, el primer lío, que es seis de cuervos, que son seis personas en el equipo que la mayoría pertenecen al club cuervos, por eso se llama seis de cuervos. Nuestro protagonista, Cass, digamos que dirige este antro, pero él también tiene un jefe, ¿no? para que trabajar, pero digamos que él, él es el líder del grupo el más inteligente de todo, digamos. Que anda siempre con un bastón porque tiene un problema ahí en las piernas. Entonces, a él le ofrecen un buen dinero por hacer una especie de rescate imposible, en la corte de hielo. Así que él, consigue a sus mejores hombres, y tiene que buscar otro hombre que también lo va a ayudar, así que... Porque tenemos a un pistolero, que no falla nunca. Tenemos a una mortificadora, que puede matar o curar a la gente. Tenemos a una especie de acrobata, que se mueve tan sigillosamente que la llaman el espectro. Tenemos a un experto en química y demoliciones. Y tenemos a un fiertano, que es como un especio de contagión o algo así. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bueno este primer libro, pero el segundo estuvo mejor. A ver, el tema es cuando empiezan a recordar cosas que pasaron en el pasado. Ahí como que se van un poco en mambo y se pierde un poco el hielo de la historia. Porque uno nunca sabe cuándo está recordando y cuándo está el momento actual. Quizás es la única cosita mala que se le vi. Pero generalmente todos los capítulos está pasando algo o planeando algo. Y la verdad está muy bueno. Digamos que en el segundo libro, después de haber sobrevivido al reto imposible, tiene una especie de combates y peleas y misiones dentro de su propia ciudad local que se llama Keterán. Así que tenemos una mezcla de Grisha con personas normales, robo, dinero, traiciones, un poco de todo. En el maravilloso mundo de los Grisha. Y como que acá también le dan otro salto de nivel a los poderes de Grisha. Que está genial. O sea, pero la verdad que equipara un poco todo. Está muy bien equilibrado la parte de fantasía y la parte de no fantasía. Y a mí me ha gustado mucho. Creo que a ambos le puse 4 o 5 estrellas. Así que lo recomiendo muchísimo. Si leyeron la trilogía, no es necesario que hayan leído la trilogía para leer esto. O sea, la pueden leer independiente. Pero sí, en esta biología hay pequeños detallitos que te hablan de la otra trilogía. Pero nada que te haga spoiler. Así que pueden leerlas por separado tranquilamente. Pero bueno. Eso fue todo por la reseña. Espero que les haya gustado. Pueden dejar un like, comentar, suscribirse todo lo que quieran. Y nos vemos en un próximo video. Bye.